¡Suscríbete al canal! ...que sin lugar a dudas ya todo el mundo está esperando con estas jovencitas que están buscando una oportunidad y de hecho ya la tienen porque pusieron de su empeño para estar en este reality show. Y tercero, y es la parte central del programa de hoy, nuestra entrevista con una mujer que sin lugar a dudas se ha podido destacar, es la primera mujer que dirige un equipo de pelota profesional en la República Dominicana. Y ya lleva unos 4 o 5 años y haciendo un trabajo incluso admirado por otros estadios porque sin lugar a dudas el Estadio Julián Javier, el Play per se, es uno de los más bonitos y más acogedores de la Liga Dominicana de Béisbol. Estoy con la Dama de Hierro, Giselle Infante, que voy a tener de Giselle. Hola, hola, gracias Roberto por la invitación. Gracias por venir, sacar de tu tiempo tan ajetreado y con una agenda tan extensa. Pues precisamente hoy hay juego, ayer había juego y los días que hay juego tú estás bastante rápida. Siempre, sí, siempre estoy aquí activa con el equipo. Y nada, todo el tiempo. Giselle, ¿cómo te sientes en ser la primera y única mujer en dirigir un equipo de béisbol profesional? Bueno, ¿qué te digo? Fue un reto que en el 2013 los señores Giselle me llamaron y me dijeron, Giselle, pasa por la oficina que tengo algo para ti. Yo estoy con ellos desde el 2002, estuve una temporada afuera, unos meses, y cuando me dice el señor Héctor José, Giselle, ¿qué tú estás haciendo esta semana? Digo yo, no, lo que usted quiera, dígame. Ven que te voy a plantear algo. ¿Tú puedes ir a San Francisco a dirigirme algo? Y yo, claro que sí. ¿Cuándo me voy? Dice, no, 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 espérate, tan rápido no. Pero sí. Entonces, tomé ese reto, me dijeron que era para la administración del estadio. Es la primera vez en toda la República Dominicana, como tú dices, que es una mujer que está administrando. Fue un poquito difícil, porque tú sabes que al principio lo que es Gigantes del Cibao ahora no se parece en nada. No, no, exacto. Tú llegas a una franquicia que totalmente se administraba en un formato muy diferente. Sí. Incluso porque tú vienes, trabajas en el sector empresarial y con la familia RICET, que es una empresa totalmente organizada. Sí. Y esa misma imprenta de organización se la han puesto a los Gigantes del Cibao. Pero, sobre todo, tú nunca habías estado ligado a un equipo de deportivo. No, 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 para nada. Para nada. Siempre mi rol en el Grupo RICET fue el tema de mercadeo, ventas, desde el 2002. Pero, difícil, porque tú sabes que trabajar con hombres no es fácil. Y ven como que una mujer estar dirigiendo, claro, la parte mía es la parte administrativa, pero es la que va de mano con operaciones, con mercadeo y todo. Entonces, ya tú sabes. No, con lo que tú eres centro de todo. Exacto. Yo llegar aquí en este escenario donde había un poquito también de descontrol, no había una estabilidad, porque tú sabes que nosotros prácticamente empezamos a jugar pelota un mes antes, por el tema que había en las situaciones. Y llegar aquí, gracias a Dios, por el apoyo primero de los franco-macroizanos, que de verdad yo me siento casi ser el 56, déjame decirte. Ya. Me siento de verdad sumamente feliz porque he tenido el apoyo de ellos desde que empecé con el Grupo RICET. La misma gerencia también aquí en el estadio. El apoyo de Marianela, que fue mi primera persona que vi que ha estado con los Gigantes desde hace 14 años. Y ya esa otra parte comencé y dije, vamos a empezar esto con Dios delante y con el apoyo de cada uno. Y nada, me fui aplocando el primer año y ya el segundo año, como uno dice, agarré el toro por los cuervos. Y a partir de ahí ya entonces va todo funcionando de lo mejor. Sí, cada año vemos un estadio que siempre se le hacen unos arreglos. Sí, claro. Y ya cuatro, cinco años después. Seis años. Seis años. Esa es la séptima temporada. Ya prácticamente tenemos un 90% de remozamiento que se le ha hecho el estadio. Sí, hemos visto un estadio acogedor. Claro. Y lleno, Roberto. Acuérdate que antes nosotros teníamos tres patrocinadores. Oye, ahora hemos tenido que hacer vallas de más. De verdad estamos... No, gracias a Dios esa parte. No, y gracias a ti también, que eres nuestro... Comercializador. Nuestra comercializadora aquí oficial. Y que también agradezco el apoyo, principalmente tuyo, de Samir, del Departamento de Mercadeo, hoy encabezado por la Maza, también a nuestro amigo Martín, que fue la persona que confió en su primer momento en nosotros. Y es así, eso combina la parte que se ha hecho con lo que es el remodelamiento del estadio con la parte publicitaria. De hecho, anoche conversaba con un amigo de Santiago, que quiero agradecer que Génesis y lo mencionó a la gente de Claro, que nos invitó a la zona VIP del estadio, que es parte de las remodelaciones que ha tenido. Nunca había tenido el estadio Juan Javier, un salón VIP donde se pueda ver un juego ya a nivel de grandes ligas, cómodo, con televisores y todo eso. Y comentábamos sobre eso, que wow, o sea, la cantidad de publicidad y lo bonito que se ve esa publicidad en el estadio. Pero Giselle, inmediatamente al segundo año, para regocijo de todo un pueblo de la provincia y otras provincias aledañas que son parte del equipo, tuvimos la corona. Fuimos campeones. ¿Cómo fue eso para ti? O sea, tú llegaste de primer año, un poquito desorientada porque nunca trabajaste con deporte, totalmente trabajar con hombres, con peloteros. No es fácil. O sea. Bueno, perdón, es como ahorita se me pasó a decirte. A mí siempre me ha gustado el Play. Es mi equipo anterior, el favorito, que no lo voy a decir. No, ya es historia. Eso es historia. Eso hace siete años. Y yo algunas veces iba al Play y cuando tomaba el periódico, la última página que yo vi era la del deporte. Ahora no. Ahora lo primero que yo... Espérate, déjame ver cómo estamos. Y el año entero te pasa tu... Y el año entero, sí, porque nosotros trabajamos los doce años, perdón, los doce meses. Así que siempre me mantengo, además me mantengo aquí monitoreando también los muchachos. Tú sabes que la mayoría están en grandes ligas. Te digo que de verdad la parte mía ya yo soy... Bueno, me dicen Giselle Deporte. Con eso te lo digo todo. Sí, no, no, no. Y de verdad que tú has dado muestra de que las mujeres están a la par con el hombre. Claro que sí. Porque, como te mencioné, trabajar con hombres, pero no solamente hombres, sino el tema de pelotero. El deportista es una persona un poquito difícil de por sí, porque en el caso tuyo son jugadores que vienen de grandes ligas, jugadores que ganan ciertos sueldos, jugadores que vienen de la pobreza a la riqueza y a veces uno compleja y uno acoce, uno hace exigencia y tú tienes que tener todos esos hombres complacientes. Es difícil. Es difícil. Además, canal, te respeto. Sí, sí. No, en verdad es difícil, pero tú sabes que lo que es el grupo Reset, nos caracterizamos por ser una familia. Allá cada jugador que llega, de verdad, llega y se queda contento. Porque nosotros tratamos de darle lo mejor. Le buscamos la vuelta al 100%, como tú dices, porque no son fáciles. Pero tratamos de ser lo mejor para ellos. Y nada, y mira, por eso estamos así, dándole el 100% de lo que es el grupo y de lo que es la verdadera familia. Tenemos imágenes ahí, cuando se hizo la caravana, que es algo histórico, nunca antes he visto en la historia de San Francisco de Macorís, se paralizó literalmente la ciudad. O sea, no había tránsito, no había tránsito. Totalmente parada la ciudad. Ahí vemos a Giselle. ¿Te recuerdas esa entrevista? Mírala aquí, acá. Ya. Ahí. ¿Eh? ¿Y cómo no recordar eso, Roberto? Eso fue algo inolvidable. Yo creo que en San Francisco de Macorís nunca había pasado una caminata como esa, de verdad. El pueblo lo merecía, el pueblo lo quería. Y de verdad hicimos todo por el todo. Y mira, eso fue algo inolvidable. Que esperemos, porque vemos como que este año viene por ahí, como viene la misma línea. Bueno, con los indios ya tenemos la segunda corona. Entonces, creo, no creo, yo estoy seguro que este año vamos a tener la segunda de los gigantes. Yo creo que sí, que este año va a ser gigante. Bueno, ahí vemos a Rafael Tule. A Rafael Tule. El equipo de mercadeo. Y de verdad que eso fue algo sumamente histórico. Y algo que se quedó plasmado en la mente de cada franco macorizano y nordestano. Sí. Porque era una corona que se tenía deseo, ganas de poder cristalizar ese momento. Tuvimos en la historia de 20 años y algo del equipo. Cerca de conseguirla, pero nunca se vea cristalizado. No es lo mismo tener el trofeo que decir, por un error, no somos campeones. No, y también el apoyo de la familia Rissek. Tú sabes que al ellos ser de aquí, pusieron el empeño al 100% y también parte importante, nuestros jugadores. Oye, los jugadores tiraron al terreno su vida. De verdad que ese año fue inolvidable. Fue mágico. Giselle, ¿te catalogan como una mujer perfeccionista? Bueno, un poquito. Ajá, cuéntame. No, perfeccionista no. Lo que pasa es que yo trato de hacer lo mejor. Tú sabes que aquí yo tengo una responsabilidad para tanto los señores Rissek como para el pueblo macorizano. Y me siento en la responsabilidad de lo que hago, tratar de hacerlo bien. Pero no perfeccionista. Lo que pasa es que me gusta que las cosas sean como debe de ser y hacerlo para que todo el mundo esté bien. Simplemente eso. Sobre el apoyo familiar, sabemos que tiene una bella familia, tiene una hija hermosa. Ay, sí, más grande que yo. Esa niña llegó de brazos, de manos y ya te mata que tú. Sí, está más grande que yo. Dios mío. ¿Cómo ha sido? Porque tú te mudas a San Francisco Macorís desde septiembre. Bueno, desde septiembre. Tú sabes que tenemos la ventaja de que San Francisco de Santo Domingo es una hora y media. Ellos me apoyan al 100%. Lo que hago es que cuando vienen los fines de semana que ellos tienen la posibilidad de venir, pues entonces vengo con mi esposo y la niña y me dan el apoyo. Porque imagínate, me mantengo también comunicándome con ella por teléfono, llamándola a cada momento. Es un poquito algunas veces, mira, yo estoy aquí desde ayer. Yo llego mañana, son tres días. Pero como siento ese apoyo de parte de ellos y ella me dice, mami, te estoy viendo en la televisión, mami, vamos a ganar hoy. Mi hija está allá, que ella sabe más de pelota que yo. Es increíble. Ella conoce todo. Es fanática, es fanática. No es fanática. Y eso mismo me hace sentir. Y veo que ella ha influido en sus amiguitas. Ah, ya tiene aquí. Que veo que la traen, que son fanáticas también, que son de Santo Domingo. Sí, sí, en verdad tiene un grupito de amigas. Y se ha involucrado de una manera tal, también con los mismos muchachos, que me siento feliz y tranquila, porque además mi esposo está con ella ya. Y ahí tomamos mitad y mitad. Cuando yo no puedo estar con ella ya, pues entonces mi esposo hace la parte de papá y mamá. Y ya cuando estamos todos allá, pues entonces se complementa todo. Esta es la séptima temporada, ¿verdad? La séptima. Acuérdate que entramos en el 2013. Sí. ¿Cuál ha sido tu satisfacción en estas siete temporadas, incluyendo esta que está corriendo, dentro del equipo? Bueno, han sido muchas. Y personal como mujer dirigiendo este equipo. Bueno, a nivel personal, de verdad, me siento sumamente agradecida de Dios de darme la fuerza. Porque mira, no es fácil tú llegar a un estadio a las nueve de la mañana, como yo llego, y ser la última persona que sale. Pero eso me reconforma, porque primero los señores RICET al 100%. De verdad, yo agradezco al grupo RICET lo que son conmigo. Eso es lo primero. A Dios, como te dije, a mi familia, y también aquí al pueblo macorizano. Eso se combina todo y eso te hace ser más fuerte. Por más cansada que tú estés. Yo puedo estar con los pies hinchados cuando yo llego, pero me siento feliz. A mí me dicen, Giselle, ¿pero qué es lo que usted se toma? Que usted nunca se cansa. Digo yo, no. Lo que pasa es que me siento... Sí, no, me dicen la dama de hierro, la dama de acero, la hormiguita, no sé cuántas cosas. Pero es primero porque me siento contenta con mi trabajo. De verdad, yo disfruto mi trabajo. Me siento que cada día que hago el trabajo, la gente como que me toma más. Me dicen, oye, Giselle, tú puedes, tú... Me dicen, Giselle, resuelve. Eso es un... Varias personas... Eso sí yo puedo dar 20 testimonios. Sí, pero al decirte así, cuando la gente te ve y te saluda, yo me siento contenta y digo, espérate, yo no puedo defraudar. Entonces, por eso es que trato de hacer las cosas al 100%, lo más que sea de mí. Y ya para finalizar, ¿qué innovaciones tenemos en Los Gigantes este año? Aparte de que las expectativas... Que vamos a ganar, vamos a ganar. Que vamos a ganar. Pero ¿qué innovaciones a nivel del estadio? Porque veo que cada año siempre se pinta, se coloca. Veo que hicieron ahora, del otro lado están haciendo otra construcción. ¿Cuáles son las expectativas del estadio en Los Gigantes? El año pasado, acuérdate que hicimos lo que es la gerencia de operaciones. Hicimos un edificio nuevo porque quisimos separar lo que es la gerencia administrativa. No separar, sino que ellos tengan su espacio. Este año pintamos de vino la mayor parte de los bleachers. Pusimos ahí unos cuantos colorcitos en los pisos, no sé si se dieron cuenta, alusivos a la pelota. Y tratamos de seguir con el mantenimiento de que cuando tú vayas con tu familia, tú puedas entrar al baño, te puedas sentar. Tú estés seguro. Tú sabes que hay muchos estadios que no tienen una seguridad. Nosotros contamos con una seguridad de 80 personas, que tú puedes estar con tu hijo, con tu hija, con tu abuelo, con tu madre. Y eso al fanático te hace sentir seguro. Tenemos muchas vallas de publicidad nuevas. Hemos hecho ocho estructuras adicionales. Gracias al apoyo de aquí, del pueblo macorizano. Que de verdad, mira, oye, nos están apoyando. De verdad, les agradezco. Y nada, el año que viene tenemos una sorpresita, no la puedo decir ahora. Pero el año que viene, viene algo gigante. Una orejita. No, viene algo bueno. Después tú te vas a enterar. Bueno, mira, Giselle, de verdad que agradezco. Y quisimos traerte, porque estamos en pelota. Y reconocemos en lo personal. Bueno, yo tengo las mismas siete temporadas. Desde el primer año me integré, gracias a Martín, a Samir Rizé, que se acercaron a nosotros, confiaron en nosotros. Y con el apoyo de la familia, con el apoyo tuyo, con el apoyo de Mercadeo, ahora dirigido por Rafael Almanza y Rafael Tolé. Hemos podido también sentirnos cómodos. Hemos podido integrar muchos empresarios que antes pensaban que estar en los gigantes había que alquilar o vender la empresa. No, en los gigantes tienen la puerta abierta para todos los empresarios. Y además de eso, lo acogedor que ir al Estadio Julián Javier. Yo le invito a los fanáticos, no solamente de San Francisco de Macorís, de toda la provincia de la capital de Santiago, que hemos estado robando muchos fanáticos. Del Cibao, que tú sabes que todos somos Cibao. Todos somos Cibao. Que visiten el Estadio Julián Javier, que vayan con su familia, porque como lo dijo Giselle, es un ambiente seguro. Veo dentro de innovaciones, ahora de seguridad, las vallas protectoras. Las vallas protectoras a nivel de Grandes Ligas. Claro, pero ven acá, aquí estamos Grandes Ligas. Totalmente. Sí, amor, gracias. Gracias a ti, querido. Hoy tenemos un reality show chulísimo. Ok. Ojalá te puedas quedar un rato con nosotros para que veas el talento de la juventud de aquí de San Francisco de Macorís. Gracias a ti. Y agradecerte a ti todo el apoyo que nos has dado, el calor que nos da como parte administrativa, no solamente a mí en persona, sino a todos los francos macorizanos que visitan el norestano, el Estadio Julián Javier. Gracias a ti, ya tú sabes, los esperamos entonces en el play. Los campeones. El Cibao gigante, claro que sí. Campeones. Campeones este año, Dios mío. Señora Giselle Infante, gerente administrativa del Estadio Julián Javier, de los gigantes del Cibao. Cortecito ya, listo para el reality show, La Chica del Mediodía, en breve. La Chica del Mediodía